Yo en mi caso los políticos y las políticas, esa parte de deshumanización, están pasando unos problemas increíbles en la sociedad y parece que nadie los ve. Y están ahí, o sea, la sanidad. Yo estuve hace poco con mi madre de 80 años, 10 horas en urgencias. Y dices, pues es una señora que ha pagado toda la vida la seguridad social. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es el responsable? Entonces eso ya forma parte de la deshumanización.